Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos otra vez con RaceRoom, Fórmula 4 en Hockenheim. Pero antes de empezar, os comento una cosa, vamos a sortear todo el contenido de esta semana de las carreras ranked de RaceRoom. Como veis, son 5 coches y 5 circuitos, el Fórmula 4, el GT3, el GT2, el Porsche Carrera y el GT4, y además los circuitos de Hockenheim, Zambord, Laguna Seca, Imola y Norse Life, si no me equivoco. Y para participar en el sorteo, que lo vamos a hacer el viernes, insisto, lo vamos a hacer el viernes, el sorteo de estos 5 coches y 5 circuitos, tenéis que ser subs del canal de Twitch. Podéis ser subs pagando 5 dólares, que bueno, os dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario, o con el Prime os sale gratuito la suscripción, ¿vale? Así que vamos a por ello, espero que disfrutéis de la carrera y nos vemos en la siguiente. Botón de Launch Control. ¡Ostras, cómo ha salido ese! Me ha salido mal, pero no tan mal, pero es que Guttelin o ITV, que no le veo a ese hombre. No veía el de blanco, ¿eh? Mucho cuidado. Vale, llegamos a las primeras jornadas, que son muy complicadas con ruedas frías, mucho cuidado. Vamos. Vale, como dije, el primero va muy rápido, se va a escapar, por aquí tenemos la lucha con ITV, con IV, perdón, no ITV, y Guttelin. Está frenada, es la que más me cuesta todo el circuito y estamos ahí llegando en paralelo casi ahora, y con ruedas frías, y frenos fríos. Tengo miedo. Me la juego. Casi bloquea, casi bloquea, casi nos tocamos. Por no tocarle, casi pierdo la posición detrás con Peter y con Andrés, madre mía. Vale, pues seguimos. Venga, calma. Bloqueo un poquito el de delante, se quedó más parado de la cuenta y casi me lo como. Verín pasado yo, guau. Me gusta mucho la exigencia de primeras vueltas, con el tema de neumáticos fríos y frenos fríos. Te exige bastante. Peter viene con mucho ritmo. A 0-3. Tengo que pegar a IV y a Guttelin. Se sigue yendo largo a Guttelin. Muchos fallos, eh. Muchos fallos, se va por la hierba, cuidado, se queda enganchado. Oh, se ha matado con otro. Dios, luego lo hemos repetido. Aquí si aceleras en la hierba, el coche se cruza y si tocas la puzolana, te quedas clavado. O sea, que es bastante realista el tema de la puzolana. Venga, siguiente vuelta. Quedan 11 minutos. Tenemos un poquito más de ritmo que IV, así que creo que vamos a llegar y a ver la pelea cómo va a ser. Problema, curva súper complicada. Buah, se va larguísimo él. No sé si tiene slowdown. Sale un doblado de boxes, por favor, el doblado que lo haga bien. Por favor, el doblado de boxes, por favor. Buah, lo ha hecho perfecto. Se va largo. Ojito, eh. Oportunidad ahora. Oportunidad ahora en la recta y en la frenada. Vamos, eh. Vamos, mazazos. Mazazos en el race room. Creo que no me da tiempo para tirarme. Me va a cubrir. Sí, me cubre, me cubre. Hace bien, hace bien. Que estoy muy loco, eh. Que estoy muy loco, Juve. Uy. Perdón, a mi casa. Vamos. ¿Dónde está? Ha trompeado. No lo he visto. Ha trompeado. Venga, pues seguimos, eh. Ojito, porque viene Norbert muy rápido. Y estoy segundo. Madre mía. La acabo de liar. Me he ido a largo y al volver casi le toco. Vale, pues Gunter a 1.1, eh. Y ahora tengo que luchar con Norbert. Estábamos tranquilos segundos y la acabamos de liar pardísima. Vale, mucha calma. Pegamos. Uf. Se viene el duelo. Calma ahora. Estamos bien. Aquí. Mucho cuidado con no pasarse porque te vas a la puzola y te quedas. Me gusta porque tenemos un nivel bastante igualado, eh. Podemos disfrutar bastante. Ojito, recuerdo. Sistema modo iRacing en RaceRoom. Mucho más barato. Cosas buenas, cosas malas, evidentemente. Pero el circuito, por ejemplo, y coche que no tiene iRacing. Bueno, coche sí porque es el BSF 2000 de iRacing, pero bueno. Ojito, eh. Muy pegados ahora. Se va a largo. Voy a intentar tirarme ahora, eh. Vamos, 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 vamos. Buah, buah, detrás. Me hacen el lacito ahora. Mucho cuidado. Madre mía, estoy vendidísimo. Vendidísimo. Norbert a 0-2. Me tiene si quiere. Voy a cubrirle. No me frío del... Del Dive Bomb. Voy a cubrirle. Mucho calma ahora. Madre mía. Ay, 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 el 3-Wide. ¿Qué ha hecho Gunter? ¿Qué ha hecho Gunter? Ostras. A los dos nos ha hecho Gunter esta. No lo puedo creer, Gunter. Estás loco. Precioso, eh. Y todo muy limpio, además. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Vamos. Madre de Dios, Gunter. Dos en uno. No sé cómo lo ha visto, eh, el lacito. Vamos. Cuatro décimas. Creo que él baja a primera, pero es que yo creo que en primera... Si entro en primera, trompeo. Venga, esta zona es la mía. Me ha morreado el coche bastante ahí. ¿Os habéis fijado cómo el coche se le ha movido adelante? Venga, la rápida es lo que mejor hago yo. Estamos a 0-2 ahora. Hay que atacarle, eh. Hay que atacarle. Uf, aquí es una buena zona para sorprenderle, eh. Debo caer a última vuelta. ¿Se va largo? Uy, 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 uy. Casi se va largo, eh. Vamos, aguantamos. Un pelín ancho, en mi caso. Vale, sufre mucho en las curvas rápidas él. No sé si es por setup o por qué es, o por conducción. Parece que Norbert se ha quedado 1.3. Bueno. Le he copiado trazada. Hemos hecho igual de bien mal. Lo frena súper bien, macho. Yo no sé cómo es capaz de girar tanto el volante y que el coche no se le vaya. 0-4. Vale, más o menos sé dónde le puedo atacar, que es en la parte final. Le puedo sorprender si salgo muy pegado de la curva rápida. Y aquí intentar no fallar. 0-3. Mucho rebujo. Cuidadito con la frenada. Ahí no... O sea, yo escucho cómo mete primera, eh. Vamos. 0-4. Hay que seguir. Parece que Norbert sí que ha fallado. 3 segundos. Madre mía, Borja. Madre mía, Borja. ¡Bua! Slow down. A tomar por saco. Nada. F la carrera. F la carrera. Slow down. ¡Bua! Qué rabia. 2.2 con el slow down. Voy a intentar mantener un poco. Aunque dan 41 segundos para poder cumplirlo. Porque, ¡buah! ¡Qué tonto soy, de verdad! Bueno. Bueno, pues al final, con la sanción por no cumplir el slow down en el tiempo que nos decían, nos ha hecho quedar bastante atrás. Estábamos luchando por el segundo puesto y hemos terminado, a ver, creo que séptimos. Bueno, no ha estado mal. Espero que os haya gustado. Y bueno, dejadme en los comentarios qué otro coche queréis que pruebe de Raze Room. Decidme si estáis jugando, si os gusta. Y acordaos que tenemos un sorteo el viernes de nuevo contenido.